Parex Resort Colombia realizó la inauguración de la reconstrucción del polideportivo de la vereda 20 de julio en el municipio de Río Negro, Santander, tras ejecutar una inversión cercana a los 560 millones de pesos. El proyecto contempló una serie de trabajos significativos como la edificación de una cubierta en estructura metálica, la construcción de una nueva placa de concreto con graderías, la instalación de luminarias, el mantenimiento de muros y la adecuación del sistema de manejo de aguas. Esta infraestructura beneficia directamente a 300 habitantes de la vereda, brindándole un espacio renovado y seguro para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Estamos celebrando la inauguración de un polideportivo cuyo propósito es el encuentro de todas las comunidades. No queda más sino decir a padres muchas gracias, muchas gracias porque siempre ha sido una empresa muy responsable gestionalmente, ambientalmente, con toda la comunidad. Para nosotros es muy importante que los niños tengan un espacio en donde puedan desarrollarse, en donde puedan tener bienestar y esto es lo que representa hoy la inversión social que se está materializando en la vereda 20 de julio. Por su parte, Jamel Pinzón, Secretaria de Salud y Desarrollo Social de Río Negro, expresó lo siguiente. Qué mejor que decirle gracias, padres, por este bonito escenario deportivo, por este polideportivo que hoy le está dejando y que le está entregando a la comunidad del 20 de julio, porque es un espacio en donde no solo los adultos y los niños, es toda la comunidad. Esta iniciativa, además de ofrecer un lugar apropiado para niños, jóvenes y adultos, refleja el compromiso de la compañía con el poder transformador del deporte y la cultura, en aras de contribuir al bienestar físico, emocional y social de las comunidades.